Hola a todos, os voy a enseñar a hacer el último acorde que nos queda, es el séptimo acorde mayor, que es el acorde de sí. El acorde de sí tiene un poco una complicación porque hay que poner la cejilla y la cejilla al principio duele bastante. La cejilla se hace con el dedo índice y es como si la cejilla la traspasaras para adelante. Entonces, el acorde de sí es quinta cuerda, segundo traste, cuarta, tercera y segunda cuerda en el cuarto traste y primera cuerda en el segundo traste. Ahí os dejo, así sería. Cuesta un poco porque al principio el dedo este índice para hacer las cejillas cuestan, pero bueno, enseguida le cogéis el truco. Es importante que os envenen todas las cuerdas limpias. Y como truco, pues nada, deciros que es como el acorde del A, que el acorde del A era aquí. ¿Ves? El acorde del A es así. Pero un tono aumentado, ese sería. Este es el del A y este es el de sí. Ahí lo dejo otra vez para que lo veáis. Ese es. Así que nada, con esto ya hemos acabado los acordes mayores y voy a empezar a subir vídeos con riffs de guitarra muy famosos para que empecéis a practicar y a hacer cosas ya conocidas. Canciones fáciles para que vayáis practicando. Y los acordes menores, en lugar de hacer un vídeo por cada acorde, voy a hacer un vídeo en total y vamos a ir un poco más rápido para que practiquéis. Así que nada, ya empezamos con las canciones. Muchas gracias.